¡CORDOVA! ¡CORDOVA! ¡ahí viene Bolivia! yo tengo muchos nervios yo estoy emocionada, estoy nerviosa tengo muchas... ¡Ay! no puse los escudos de las selecciones ¡Ay Chile! ¡No Chile! ¡No! no se diga más Chile que gane el mejor como siempre les digo ojalá sea mi selección, pero que gane el mejor muchachos ¡Y arrancó el partido señoras y señores! Bolivia contra... su madre arrancó con toda Bolivia no lo dejes patear Uribe, no lo dejes patear que todos sabemos que pasa cuando patea vaca mamita no lo dejes patear, bien Willardita oye Willardita es uno de los pocos jugadores que queda que se pone la camiseta la camiseta dentro de la pantaloneta ¿no? ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Tú tranquilo que está Camilo Vargas en la portería! ¡Dios mío! ¡Mira ese centro que nos metían! ¡Casi se le mete a Camilito, Dios mío! ¡Tranquilo Colombia! ¡Aguanta estos primeros 15 minutos! ¡Ay Camilo! ¡Camilo Vargas! ¡Camilo Vargas, señoras y señores! ¡Tú tranquilo! ¡Dale Camilito que este partido es todo tuyo! ¡Uf! ¡Camilo! Creo que fue Camilo y el palo ¿no? ¿O solo fue el palo? ¡No! ¡Camilo y el palo señores y señores! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos que no haya afán! ¡Tranquilos muchachos! ¡No se me mueren ahí! ¡Hay que cubrir bien! ¡Hay que cubrir bien! ¡Le vuelve a pegar! ¡Pero está Camilo Vargas, señoras y señores! ¡Tranquilos! ¡Entró con toda Bolivia! ¡Bien, bien, bien! ¿Pero por qué los dejan patear? ¡Yo no entiendo! ¡Tengo que aguantar 15 minutos, muchachos! ¡Aguantemos 15 minutos y ya está! ¡Hay que aguantar los primeros 15 minutos, muchachos! ¡Aguantar, no regalarla! ¡Estoy asustadísima! ¡Pero, pues, mi modo de demostrar el miedo es riendo! ¡Sí, que no le peguen! ¡Jesucito! ¡No, mentiras! ¡Es Camilito! ¡Camilo Vargas, señoras y señores! ¡Camilo, señoras y señores! ¡Dale, Camilito! ¡Tranquilo, papá! ¡Este partido es tuyo, mi hermano! ¡Dios mío! ¡Lo que ha salvado Camilo Vargas hasta hoy! ¡Jesucito! ¡Uh! ¡Nuestra! ¡Saqué meta! ¡Uh! ¡Eh! ¡Roja! ¡Tiene que ser roja, profe! ¡Roja, roja, 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 roja! ¡Roja, roja, roja, roja! ¡Esa cachucha de Néstor Lorenzo! ¡Se ve muy chistoso! ¡Se ve todo elegante! ¡Y la cachucha! ¡Bueno, la gorra! ¡Cuidado, muchachos! ¡Cuidado, Camilito! ¡Golfo de pucha! ¡Offside! ¡Uy! ¡Ya le están dando oxígeno a Arias! ¡Mami! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Hermano! ¡Ay, perdón, vecino! ¡Ay! ¡No puede ser posible! ¡No puede ser posible, Johncito Córdoba! ¡Dios mío! ¡No puede ser! ¡Se entra esa vuelta! ¡Se lo comió! ¡Se lo comió, madre! ¡Que pase, Dios mío! ¡No, pero es que ahí sí estaba más difícil! ¡No seamos tan malos, hermano! ¡No podemos fallarlas! ¡Las que tenemos no las podemos fallar! ¡Oh! 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 ¡Bueno! ¡Colombia y Bolivia fallamos goles! ¡Perfecto! ¿Quién falla más goles hoy? Parece que es el partido de hoy. ¿Quién se come más goles? ¡Uh! ¡Camilo Vargas, señoras y señores! ¡Camilito, dale, Mateus, por favor! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ponme a correr a Luchito! ¡Ponme a correr a Luchito! ¡Ponme a correr a Luchito! ¡No tanto, no tanto! ¡Luchito, papá! ¿Acá? ¡Ay, su madre! ¡Ay, su madre! ¡Ay, su madre! ¡Ay, su juepucha! ¿Qué pasó? ¡Lo que sacó Vizcarra! ¡Vean! La verdad es que en ocasiones el partido no estaba malo. Lo que pasa es que la intensidad del juego no es muy rápida, pero ocasiones hemos tenido y ocasiones claras. Sobre todo Camilo Vargas, para mí la figura del primer tiempo contra Bolivia ha tapado absolutamente todo. Empezó Bolivia metiéndonos atrás muchísimo. No podíamos hacer absolutamente nada, era aguantar los primeros 15 minutos y eso hizo Colombia. Y si no fuera por Camilo Vargas, hubiéramos empezado poniendo el partido rápidamente. Al minuto 2 hubiéramos arrancado, pero menos mal Camilo ha respondido bastante bien. Y el partido va cero a cero. Vizcarra tuvo una clarísima que sacó y el resto un tiro al palo de Colombia. Y la otra que se fue por fuera ambas de Córdoba. ¡Arrancó, muchachos! ¡Rechard Punt! ¡Rechard Punt! ¡Rechard Punt! ¡Ay, Córdoba Chiqui, la madre! ¡Dios mío, Córdoba una! ¡Te pido, papá, una! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué no hacemos un bolsillo? Una rabia. ¡Ay, viene Bolivia! ¡Uff! ¡Uy, qué golazo nos metieron, parce! ¿Quién fue terceros? ¡Uy, qué golazo tan hijue madre, hermano! ¡Uy, terceros no! ¡Sí, hijue madre! ¡Qué golazo! ¡20 años, hermano! ¡Y nos acaba de meter el golazo de su vida! ¡Dios mío, qué golazo! ¡Uy, no, 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 no! ¡No, parce! ¡Imposible atajar para Camilo Vargas! ¡No, y además se sacó a 3 de una! ¡Uff! ¡No, parce! ¡Otra vez de ahí afuera! ¡El rebate de Lucho! ¡Soltó al arquero Córdoba! ¡Mete la Córdoba! ¡Córdoba! ¡Córdoba, hermano! ¡Córdoba, hermano! ¡No más, parce! ¡No más! ¡No puedes fallar esa, por el amor a Dios! ¡Estaba solo frente al arco Córdoba! Es que no te puedes comer 3 goles en un partido siendo el delantero. Lo bueno de Bolivia es que los que le están solucionando los partidos son los más jóvenes. El recambio va por buen camino, gente. El terceros ha hecho gol. Si no estoy mal. Si no estoy mal en los últimos 3 partidos de eliminatorias. ¡Fue el p***! ¡Córdoba! ¡Fue el p***! ¡Córdoba! ¡No puede ser posible, hermano! ¡Cuatro! ¡Fuatro! ¡No te puedes comer 4 en un partido, hermano! esta es la menos clara, esta es la menos clara que tuvo, eso es todo loquillo, mandela arriba Borja, lo acabo, se acabó el partido, ganó Bolivia con un señor golazo de terceros, nada que hacer para Colombia, la verdad al final fue más intentar centros y lo que fuera, y la verdad que sí, felicitar a los bolivianos por la victoria, no hay nada más, no hay nada más que decir, la verdad que los que dicen decepción Colombia y eso no me parece, no me parece que haya sido un mal partido de Colombia, y el primer tiempo de Colombia estuvo bueno, el segundo después del gol Bolivia se defendió y Colombia lo intentó, Córdoba no puede fallar así Córdoba, así son las cosas, Córdoba tuvo cuatro, bueno tres claras en el partido de hoy, la cuarta no se la va a contar como clara, pero tuvo tres clarísimas y esas no las puede fallar John Córdoba, el gol de terceros es un gol de otro partido muchachos, el gol de terceros es un gol que nadie esperaba, que se sacó a dos jugadores, que es toda de terceros, y si hay una figura en este partido es terceros, o sea Bolivia remató dos veces en el segundo tiempo, y fue el golazo de terceros y la que tapó Camilo Vargas acá, a mi me parece que Colombia no jugó mal, intentó en una cancha difícil, o sea Bolivia jugó un gran partido, ofensivamente y defensivamente, ofensivamente el primer tiempo gran partido, defensivamente el segundo tiempo un gran partido, el invicto de Colombia en eliminatorias muchachos, vamos a ver qué pasa contra Chile, de verdad terceros está teniendo uno de los mejores momentos en selección, lleva tres partidos seguidos haciendo gol, 20 años tiene nomás, y está siendo el jugador diferente en Bolivia, es un jugadorazo, es un señor jugadorazo.